Creo que esto se va a empezar a hacer una costumbre, la verdad lo análisis previo de Chile y Uruguay, Uruguay-Chile, gustó mucho y podría ser una nueva sección. Para este canal ahora vamos a analizar un poco la previa del partido entre Chile y Colombia. Un rival que es muy bueno, una de las selecciones que más ha crecido en Sudamérica en los últimos años. Pero los duelos que se han enfrentado contra Chile, la selección nacional suele ganar y hacer grandes partidos. Así que en fin, sin nada más que agregar, podemos comenzar con este video. Para comenzar no quiero darle tanto rodeado a la polémica del partido anterior contra Uruguay, donde claramente fuimos perjudicados. Ya me desahogué por Instagram. Ah, por cierto, si ustedes no me han visto ahí en Instagram, vayan a seguirme en Instagram que tengo mi página bastante humilde. Para que me sigan, leen en la descripción por favor, para que vayan ahí a revisar un poco de lo que se suba de diario. Eso, fuera spam. Bueno, en lo futbolístico, bien Chile, bien. Bien, pocos puntos bajos la verdad, le daré el mérito a Rueda, porque sí, supo leer bien el partido, hay que decirlo. Fue inteligente, además de que apostó por una defensa bastante joven que promediaba 23 años. Los cuatro en el fondo, muy bien. Pero para mí Sierra Alta fue el mejor de los cuatro. Arias, en el arco, no sé. No me convence todavía, del todo todavía no. Lo veo muy duditativo y eso no me está gustando. Bien por Claudio Baeza y Aránguiz, en el medio campo. Al principio les costó, muy incómodos, de menos a más, pero jugaron bastante bien. Vidal, lejos, el mejor ahí en ese puesto. Qué manera de recuperar balones. Más en lo defensivo, aportó mucho. Se sumó poco al ofensivo, pero en lo defensivo fue un monstruo. O sea, quitó más balones que Uruguay. El Chapa lo vi bien igual, siendo un poco más táctico. O sea, muchos dicen que el Chapa no se pasa a nadie, pero que el Chapa, el trabajo de él fue cubrir la zona, la banda derecha. Lo cual lo hizo bien, su banda protegió su banda y fue un trabajo táctico más que de otra cosa. Bien por él. Vargas anduvo un poco perdido, pero arrastró marcas. El juego de TNL es de arrastrar marcas, liberarse un poco, es un jugador hábil, así que eso le sirve. Pero lo sigo viendo un poco perdido. Alexis muy bien, siendo el de siempre. Sigue agigantando su leyenda con la selección. Evidentemente hay cosas que mejorar, pero me quedo conforme con lo que vi. Nombres nuevos que la mayoría no hayan debutado en eliminatorias. Cumplieron varios y me da algo de esperanza para todo lo que se viene para más adelante, para el camino al Mundial. Colombia, que Colombia acá, Colombia allá. Se habla mucho de lo bien que juega el cuadro colombiano y está bien, yo lo digo, juegan muy bien. Tienen muy buen juego colectivo, debe ser la selección una de las que mejor juega junto a Brasil. En lo colectivo, me estoy refiriendo. Ha tenido buenos resultados también. Y recordar que sufre bajas como la de el portero David Ospina, que es titular. Y recientemente Santiago Ayas, que se lesionó de gravedad en el partido contra Venezuela. Es un candidato, era un candidato para la Copa América 2019, que jugaron contra Chile. Y pues Chile fue superior, aunque fue una penal, le hicieron el triunfo. Eso sí, no hay que confiarse. Sus juegos colectivos es de los más fuertes. A nivel clubes y selección, el fútbol colombiano ha crecido muchísimo. Colombia cuenta con buenos jugadores en todas las líneas. El ataque de Colombia es de temer. Duván Zapata, Luis Muriel y James Rodríguez vienen en un momento bastante bueno. Así que, ojo con ellos. La defensa de Chile es joven, inexperta, pero... Si juegan como cuando jugaron contra Uruguay, no van a tener muchos problemas, estoy seguro. Le tengo fe a la defensa, que se vio muy sólida frente a Uruguay. Y yo sé que Rueda también va a saber jugar a este equipo de Colombia, al igual que el año pasado. Yo sé que él está planteando ya lo que va a hacer, de cómo se va a pagar el equipo. El segundo tiempo de Chile me gustó mucho con Uruguay. Ahí vi que la mano del Rueda se notó más. Ahí se notó más un poco el estilo que quiere imponer. Mostró actitud y personalidad. Tuvo mucha frente a Uruguay. Y yo espero que lo haga contra Colombia, que es lo primordial. A la parte de vamos a jugar de locales. Así que yo veo eso. Colombia se le va a hacer difícil, yo digo el tiro. Chile no va a hacer nada fácil para que Colombia haga los goles o Colombia gane. Va a ser un partido trabado, va a ser... Que yo veo más cerca el triunfo de Chile. Sí, sé que el partido anterior fue pesimista. Dije que no iba a ganar Chile, que posiblemente perdiera. Y estábamos casi todos iguales. ¿Para qué se hacen todos? Si estábamos casi todos iguales, lo mismo. Estábamos diciendo que posiblemente Chile perdiera el partido. Y admito mi error. Y es bueno cuando te cierran la boca con buenos resultados. Cuando te ganan la pulsada o lo que uno dice, con buenos resultados, es muy bueno. Y el hincha se siente bien con eso. Porque se da cuenta que el jugador responde ante las críticas y te demuestra lo contrario. Eso es muy bueno. Chile va a salir a matar, estoy seguro. Porque están con el tema de la sensación a Vargas, de lo que pasó el partido anterior. Están tristes, están con ganas de salir. Así que yo creo que vamos a tener un poco más de competitividad. Aún están los referentes como en este momento van a ser. Son pocos. Vidal, Isla, Aránguiz y Sánchez, quizá Vargas también. Pero a pesar de que individualmente son los mejores, tienen eso de que contagien el resto. La entrega de actitud que tienen la contagia en los jugadores se vio muy reflejado contra Uruguay. Jugadores que no tenían quizá un talento como ellos, no eran tan imponentes. Se adueñaron de personalidad y demostraron que con actitud pueden ganar también. Eso es lo que tiene Chile. A diferencia de otras selecciones que no tienen tanto, que tienen más individualidades. Como por ejemplo lo es Argentina con Messi. Depende mucho de él. Chile depende del punto clave de la generación dorada, parte de los que van quedando. Y también ellos contagian al resto, con la lentitud que tienen. Y eso sé que la selección sea competitiva en el tema ya de colectivamente. Como decía, los partidos ante Colombia son buenos siempre. Chile va a llegar con menos favoritismo. Igualmente sé que podemos sacar un buen resultado. Voy por el triunfo, lo vuelvo a decir. Espero que no se relajen, no se confíen, denlo todo. Que lo que pasó el partido pasado sea una motivación para entrar a ganar. Será un gran partido y espero que gane Chile. Rueda debería repetir la formación, es lógico. No veo que haga experimentos. En el arco Yoseki irá Arias. Independientemente de que no ha rendido, va a ir él. Línea de cuatro. Cerralta y Pablo Díaz como centrales yo los pondría. Es mi ejemplo por si acaso. Ambos hicieron súper bien. La dupla confió en ellos. Más adelante ya dejo por derecha al Guasso Isla que es inamovible. Por ahí se come la banda derecha. Va fijo. Ya que está habilitado. Y Vegas por el lado izquierdo. Sebastián Vegas del Monterrey que va a jugar por el lado izquierdo. Yo espero que sí. Sé que lo harán bien. En los volantes mantengo a Baeza. Dejo con más libertad Aránguiz y Vidal. Que sí o sí necesitan tener un partido. Ya este partido más pisar en las dos áreas. Llegar adelante también. Y dejaré ya en la delantera tres nombres. Dejo a Chapa Fuenzalía por la derecha. Alexis Sánchez por izquierda. Y centralizado mantengo a Dardo Vargas. Sería algo parecido a lo que enfrentó ante Uruguay. Yo creo que el técnico va a hacer algo así. No creo que cambie mucho. Pero no sé qué opinan. Debería ser este el equipo más o menos. Por lo que yo veo. Debería ser un equipo parecido a este. Así que en fin. Dejen en los comentarios a ver qué ustedes opinan. Qué equipo debería ser el que va a parar Chile. Bueno gente. Lo dejaremos hasta acá. Espero que les haya gustado mi análisis previo al partido de Chile vs Colombia. Síganme en Instagram. Como les dije recién. Se van a responder algunas dudas y preguntas por ahí. O lo que sea. También apoyen este video con su like. Y su suscripción. Para que siga creciendo este canal poco a poco. Así que eso. Si quieren dar su opinión no hay problema. Siempre en los comentarios estoy respondiendo. Así que en fin. Adiós amigos. Adiós mundo del fútbol. Chau chau. Chau.